El actor español Carlos Gascón, quien interpretara a Peter en la taquiller película mexicana Nosotros los Nobles, presentó en México su novela Carcia, vestido de mujer y con el nombre de Carla Sofía. El libro aborda precisamente esta transformación. Ver esta publicación en Instagram Lo que ocurrió anoche arriba de ese escenario fue algo maravilloso en mi vida, una conversación hermosa con todos ustedes iluminada por la magia de las estrellas, que mereció ser escuchada por quienes carecen de amor y respeto. Hicimos un gran esfuerzo de ilusión entre muchas personas para presentar este libro, esta carcia con letras mayúsculas. Espero, de verdad, que valoren esta obra como lo que es, la mejor y más hermosa de mis creaciones, que la sientan, que la disfruten tanto como me ha hecho sentir y disfrutar a mí. Gracias por tanto a todos ustedes, a los que estuvieron, a los que no. A quienes me emocionaron con sus palabras, y a quienes me dieron su tiempo y su amor. Gracias. Una publicación compartida de Carlos Gascon, arroba Gascon Carlos. El 21 de septiembre, 2018 a las 4.3 PDT según publican diferentes portales informativos nacionales, la ahora actriz reveló que desde los cuatro años sabía quién era, pero no había decidido transformarse porque su aspecto masculino le parecía atractivo. Sin embargo, el paso que dieron Bruce Jenner, ahora Kaiklin Jenner, y Felicia Garza, antes Felipe Gil, lo inspiraron a cambiar. Me parece que cada quien puede hacer con su cuerpo, y con su vida lo que le dé la real gana, dijo, Carla, quien es padre de una niña de nombre Victoria, afirma que la pequeña prueba su transformación y la apoya. Me adora, al igual que yo a ella. Yo soy su padre, también su madre, pero soy su amiga, compartió, el actor español Carlos Gascon, ahora Carla Sofía, con su hija Victoria. Foto, Instagram, arroba Carlos Gascon, sobre el cambio de sexo, indica que aún no lo decide. Me quedan seis meses para optar por ese tipo de operaciones, de reasignación de sexo, además que no se recomiendan, porque con el cambio de hormonal el pecho te va creciendo, explicó. ¡Gracias!